y qué pasa chicos tenéis un restaurante o un sitio de hostelería y no queréis complicaros mucho la vida con el tema de la web pues aquí tenéis una web totalmente optimizada y preparada para un tema de hostelería como veis con menús de los platos que vais a tener en el local tenéis también explicar un poco qué es vuestra empresa y todos los platos que trabajáis y el local y demás y como siempre pues tenemos el blog perfectamente estructurado para ir poniendo todas las noticias que queráis y como no contactar o hacer reservas desde la zona de contactar como veis tenéis aquí por si tenéis más de un local para poder trabajar con ellos muy rápido y muy sencillo queréis verlo pues venga vamos allá un saludo Hoy en día, crear un sitio web es muy sencillo. Lo único que hace falta es tener las herramientas adecuadas. Por suerte, yo las herramientas las tengo todas en mi página web. Vamos allá. Vamos a escribir en el navegador, en la barra miguelmart.com Una vez le das al Enter, ya entramos dentro de mi página web, donde os recomiendo que veáis todos los artículos que tengo. Ahora, vamos a ir a la sección Herramientas. Una vez dentro de Herramientas, vais a ver que está estructurada en tres partes principales. La primera parte es el vídeo de formación de cómo se crea una página web, que es la que estáis viendo. Esta, lógicamente, ya la estáis usando. Vamos a la 2. En la segunda parte, vamos a hablar del hosting. El hosting es el sitio donde tenemos que alojar las 24 horas del día todos los archivos y todas las instalaciones y bases de datos de nuestro WordPress. No os agobiéis porque es un sistema súper sencillo de un solo clic. Nosotros trabajamos con WebEmpresa, que es un hosting que, aparte de ser súper fiable y uno de los mejores de Europa, ahora mismo es el que mejor está funcionando. Y mima mucho a sus clientes haciendo, por ejemplo, descuentos como el que os voy a enseñar. Solo por entrar en miguelmar.com, entrar desde aquí, vais a ver que carga la landing de miguelmar.com, que este soy yo, y ahora vais a ver que tenéis un 25% de descuento con un ticket automático que se pone automáticamente cuando vayáis a facturar. Entonces, ahora vamos a hablar de los packs. Hay varios packs, pero yo os recomiendo este de aquí, el profesional, por una sencilla razón. Y es porque si bajamos abajo del todo, hay una herramienta imprescindible que tu web no puede dejar de tener. Y es este, la Magic Cache. El Magic Cache es un acelerador de páginas web que hace que tu página cargue un 30% más rápido. Eso Google lo quiere. Y qué pasa, que si no tienes el Magic Cache activado en tu web, el problema es que no vas a destacar de la competencia. Entonces, si lo que quieres es destacar de la competencia y tener una web que vaya muy rápida, muy fluida, y la gente no se vaya, yo te recomiendo este pack de aquí. Vamos a darle al pack de aquí. Y ahora, web de empresa, lo que te dice es lo siguiente. Y es que si tú quieres registrar un dominio nuevo, lo puedes registrar ahora automáticamente desde aquí. Escribir el dominio y comprobar que está libre. Nosotros, en nuestro caso, vamos a poner uno de prueba que tenemos aquí. Por ejemplo, creatuweb.es. Le damos al botón usar este dominio. Y automáticamente se gestiona ya lo que es el descuento del pack. Comprobamos la factura. Le damos a confirmar pedido. Y como veis, aquí ahora lo que hay que hacer es rellenar todos los campos en un momento. Se rellenan todos los campos de nombres, apellidos, dirección y demás. Los datos de seguridad. Es importante que pongas tu correo electrónico auténtico para que te lleguen las actualizaciones y para que puedas acceder al panel de control. Y una clave que recuerdes bastante bien. Luego entraríamos en la zona de pagos y yo os recomiendo pagar con una domiciliación bancaria. Así como una web aproximadamente no la haces para un año, la haces para muchos años, para mucho tiempo y si tienes suerte para siempre, pues lo que recomiendo es que no tengas que complicarte de si te ha caducado la tarjeta de crédito o no tienes cuenta de Paypal. Entonces, si tu domicilias los pagos, tarda un poco más en cargarte y en darte el servicio web empresa, pues un par de días. Pero si lo queremos hacer en el momento, lo podemos pagar directamente con tarjeta de crédito. Le damos a aceptar todo esto y le damos a finalizar el pedido. Con los datos que os ha llegado al correo electrónico, podéis entrar en web empresa con vuestro correo electrónico y con vuestra clave que habéis elegido. Y como veis, aquí ya tenemos perfectamente la entrada al panel de control. Ahora lo que tenemos que hacer es instalar un WordPress en nuestro hosting y para eso es muy sencillo. Le vamos a dar aquí, damos a la ruedecita dentada, nos vamos a bajar un poco y vamos a darle a este botón azul. Vamos a acceder a cPanel. Una vez se ha cargado las herramientas de cPanel de nuestro hosting, vamos a ir a este botón de aquí, donde le ponemos inicio. Como veis, son herramientas que web empresa ya tiene preparadas. Y aquí van a irse poniendo todos los listados de todas las aplicaciones que vayamos instalando. Si queremos instalar, como veis, un PrestaShop o bien Joomla, o en este caso nosotros vamos a instalar un WordPress. Le vamos a dar al botón azul. Y ahora, como veis, ya hay plantillas predeterminadas, o sea, WordPress totalmente terminados para poder funcionar en este momento. Pero nosotros vamos a utilizar una plantilla más importante que es Enfold, que es la plantilla que vamos a ir a continuación. Digamos que es el escaparate. Para eso, necesitamos la última del todo que te instala un WordPress totalmente vacío con el último tema que tiene, el último escaparate. Vamos a darle al botón verde de aquí. Para instalar WordPress solamente hay que rellenar unos ciertos datos de aquí. Veréis, vamos a poner aquí el nombre del sitio. Vamos a poner mi web. Seleccionamos el dominio que tengamos en este momento enlazado en web empresa. Luego damos la ruta. No vamos a tocar nada. El email es muy importante. Vamos a poner contacto. Comprobamos que está muy bien escrito porque es donde nos van a llegar las claves para acceder. Usuario administrador. Ponemos aquí el nombre que queramos que administre el sitio. Y la contraseña. Podemos poner una o crear o que nos la manden al correo. Yo prefiero que me manden la primera al correo, así sé que todo funciona bien. Y nada más. Aquí lo que tenéis que hacer ahora mismo es sobreescribir los archivos por si acaso hubiera algún archivo que no queramos. Dentro del sistema, aunque está vacío, le decimos que sí y aceptamos. Ya está. Ya web empresa nos ha dicho que ya tenemos el pack instalado perfectamente. Lo tenemos que pinchar aquí en el listado y vamos a ver, como antes hemos visto, que ahora van apareciendo aquí las webs que tenemos instaladas. Si nosotros le damos a más información, nos sale desplegable de dónde está instalado y cómo está instalado. Nosotros ahora mismo lo hemos instalado en la raíz. En la raíz de nuestro hosting. Le vamos a dar aquí. Y como veis, ya tenemos un WordPress instalado en unos cuantos clics. Ahora nos quedaría el revisar nuestro correo para que nos den la clave para poder acceder al WordPress. Para acceder a tu sitio de WordPress, en la barra, tenéis que poner a continuación, slash, o la barra oblicua, wp-admin. Bien, con esto nos va a pedir nuestro nombre, que en este caso acordaros que era el que yo había puesto, Miguel, y la clave que nos ha llegado al correo. Y accedemos. Decimos que no me guarde la clave ahora mismo. Y ya estamos en el escritorio de WordPress. Esta parte de aquí la podemos obviar la primera vez. Y bien, pues ahora vamos a hacer una cosa. Como veis, ya tenemos esta barra que es la que nos controla todo WordPress, que se mantiene puesta aquí para poder acceder, editar y manejar WordPress. En otros vídeos os comentaré cómo trabajar con WordPress. En principio, ya tenéis aquí el WordPress instalado. Ahora, esto de aquí se le llama tema o escaparate. Para poder cambiar el tema al que nosotros queremos para que nuestra web pueda funcionar, le vamos a dar al escritorio, a la casita. Estamos en el escritorio de WordPress y vamos a ir a apariencia, temas. Como veis, aquí están todos los temas que vienen de serie en WordPress y podemos buscar muchos más. Pero como el nuestro es un tema premium, que tiene muchas más ventajas que un tema tradicional, para eso nos vamos a ir a las herramientas otra vez y vamos al siguiente paso. Cómo instalar el tema premium en fold dentro de WordPress. Vamos allá. Volvemos otra vez a las herramientas de miguelmarc.com. El primero era el vídeo, que ya está. El segundo es darte de alta en webempresa para tener el hosting. Ya tenemos un WordPress y ahora vamos a instalar el tema en fold. Le vamos a dar al link. Y ahora estamos en una super tienda gigante de temas de WordPress que se llama Envato Tenforest. En Tenforest es muy sencillo de comprar. Aquí lo que tenemos que ver, como podéis ver en en fold, es que vale 59 dólares, pero lo podéis instalar en muchos, muchos sitios mientras no los registréis. Yo lo tengo instalado en un montón de sitios. Entonces, como veis, es una sola compra para un montón de proyectos que tengáis. Vale. Le vamos a dar a BuyThemes, que es comprar ahora. Bien. Seguimos todos los pasos de compra y nos va a llegar un correo electrónico donde nos va a dar el acceso para poderlo descargar. No os preocupéis porque luego una vez entráis en Tenforest, teniendo cuenta en Tenforest, vais a poder descargar todas las veces que queráis la última versión de Enfold. No hace falta registrarlo por esa razón, porque podemos descargarnos en cualquier momento la última versión de Enfold cuando nos haga falta. En este caso está la 4.1. Venga, vamos a revisar el correo y vamos a ver qué hacemos con el archivo que ya nos hemos descargado. Vamos allá. Después de revisar el correo y ver que ya nos podemos descargar este archivo comprimido, que es el tema Enfold, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a venir a Apariencia-Temas y le vamos a decir a Añadir uno nuevo. En Añadir uno nuevo le vamos a decir que queremos subir un tema. Aquí pincharíamos para ver dónde tenemos en nuestro ordenador el archivo Enfold, pero también si sabéis que podéis arrastrarlo de aquí hasta que se pone azul. Y ya lo ha cargado. Le vamos a dar a Instalar ahora. Como veis, ya pone que se ha instalado correctamente. Vamos a ver. Le vamos a dar a Apariencia. Y ahora, como veis, aparece aquí el tema Enfold. Antes veíamos esto y ahora lo que vamos a es activarlo. Vamos a activar Enfold. Lo primero que ocurre es que aparece un botón nuevo que antes no teníamos, de la barra Enfold. Desde este botón, como veis, ya podemos acceder a todo el interior de todo lo que es la configuración del tema. Pero como veis, vamos a ver una cosa y es lo siguiente. Si vamos a la casita, vamos a ver que ahora todavía se ve incluso peor que antes. Pero bueno, esto lo vamos a arreglar ahora usando la magia de Enfold. Y eso lo vamos a hacer, pues ahora mismo. Vamos a ir al escritorio. Y desde aquí vamos a empezar la magia de Enfold. Bien, pues instalar una web, en este caso de un restaurante, es un paso muy sencillo. Como veis, si vamos a la parte principal de la web, lo que la gente ve, vais a ver que ahora, como hemos dicho antes, se ve incluso más feo que al principio. Pero eso es la magia de Enfold. Ahora vamos a coger lo que es la casita, vamos a ir al apartado Enfold y una vez ha cargado, vamos a bajar hasta Importar Demo. Pinchamos en él. Una vez ha cargado, vamos a bajar hasta la sección Restaurante. Restaurante. Le vamos a dar a clic To Import. Le damos a Aceptar. Y ahora esperamos a que termine de cargar. Ahora lo que está haciendo, que es el tema Enfold, es descargarse toda la demo, todas las imágenes, los posts, todos los comentarios, todo, todo, todo. Perfecto. Vamos a esperar a que salga el mensaje de que ya ha terminado. Bien, como veis, ya ha dado un OK de que todo va bien y carga a la página principal de Enfold. Para ver realmente lo que ha ocurrido, vamos a ir otra vez a lo que la gente ve, a la página principal. Perfecto. Ya veis que ha cargado una página perfecta, toda dedicada para el tema de la hostelería, para el tema de los restaurantes. Y como veis, con un montón de secciones, como podéis ver aquí, la bienvenida, los menús, luego ya es cuestión de cambiarlo todo en español. Tengo varios vídeos de cómo poner la barra en español y todo de forma muy sencilla. El sitio donde se encuentran los locales, si tenéis más de uno, las localizaciones. Bueno, como veis, ya tenéis aquí una web totalmente preparada para un tema de restaurantes. Entonces, con tan solo unos cuantos clics, ya solamente tenemos que cambiar los párrafos por los que nosotros queramos. Y los puntos, planos, demás, todo esto es todo editable 100%. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme un like si os ha gustado. Y venga chicos, nos vemos. Chau.